Y es momento de la información deportiva, vamos con Humberto Gurmilán. Humberto, muy buenas tardes, adelante. ¿Qué tal Adriana? Muy buenas tardes, bienvenidos a la información deportiva. Feliz Dúnes, iniciamos con el camino rumbo a la Copa del Mundo. La selección mexicana de fútbol afinó los últimos detalles hoy. Previo al encuentro de mañana en Wellington contra Nueva Zelanda, se espera entrada récord en el estadio Casa de los Kiwis, 37 mil aficionados. México lleva ventaja de 5 por 1 en el global. El encuentro es a las 10 de la noche, el día de mañana el Tri ha entrenado a Puerto Cerrado los últimos días. Y dice el Piojo que repetirá la alineación con la que arrancó en el estadio Azteca la pasada semana. En el fútbol de México, el conjunto de Cholos Sub-20 avanzó a las semifinales del torneo Bancomer. MX al derrotar a Chiapas con global de 4 por 1. Ahora los Cholos Sub-20 se enfocarán en el duelo de ida de semifinales, que será contra el conjunto de León, otra vez el León, y estarán buscando el pase a la final del torneo. Por otro lado, en la NFL los cargadores de San Diego sufrieron un tropezón enorme que los puso muy cerca de la eliminación en cuanto a la post-temporada. El conjunto del Rayo cayó 20 por 16 en Miami ante los Delfines. La defensiva ilusió como coladera y Ryan Tannehill avanzó para 266 yardas, incluyendo una anotación de 39 yardas para Charles Clay. San Diego cayó a 4 ganados, 6 perdidos. Los Broncos de Denver acabaron con el invicto de los jefes de Kansas City anoche al vencerles 27-17 en el duelo de las 5 de la tarde. Peyton Manning lanzó 24 de 40 pases completos para 323 yardas y un touchdown. También acarreos de touchdown por parte de los Broncos. La ofensiva de los jefes sigue anémica. Alex Smith, un touchdown. Aquí tiene la división del oeste, así queda la cosa. Así están los cambios que hubo. Los Broncos se suben en primer lugar con 9-1, con la victoria sobre los jefes de Kansas City, 9-1 también. Los Raiders subieron sobre los cargadores por la victoria que tuvieron contra San Diego, ambos con 4-6. Próximo juego el domingo a las 10 de la mañana contra jefes. Y mira este video, es del juego entre los Bulls de Buffalo y los Jets de Nueva York. Sucedió entre la pausa comercial, no lo presenció la gente por televisión, pero sí los que estaban ahí. Un aficionado se deslizaba por el barandal. Cuando pierde el balance, véalo ahí, cae varios metros sobre la sección de abajo. El aficionado milagrosamente solo sufrió una lesión del hombro, pero sí lastimó a otro aficionado con la caída y un golpe en la cabeza. Jugada Telemundo 33, J.J. Wharton consigue esta atrapada espectacular, extendiendo el brazo derecho en la zona de anotación y mantiene el balance. Vea otra vez la jugada Telemundo 33 y con eso arrancamos la semana. Fin de los deportes, Adriana de regreso contigo, nos vemos a las horas.